Adamari López desde su cama o desde el sofá de su casa, con la semblante caída, hace un video que comparte en su cuenta de Facebook en donde le confiesa a sus seguidores, que no escalofríos, dolor en el cuerpo y fiebre. ¿Qué le sucede a Adas y esta mañana la vimos muy animada con diciendo hoy día? Ella misma lo explicó en el video, en su deseo de compartir con sus seguidores lo que le está pasando. Decidí recostarme un rato porque no me sentía bien, decidí ponerme a vacuna de la culebrilla por precaución, porque dicen que después de los 50 años es recomendable ponerse esa vacuna, tiene los mismos activos de abaricela, que ya tuve cuando era más joven, comienza explicando a Adamari recostada. Aunque no le ha dado, con lo que le han contado le han asustado lo suficiente, dice que es muy dolorosa como si te quemara o te ardiera, yo tratando de evitar que no me diera ningún virus, ninguna enfermedad me la puse. Hice una cita en la farmacia, la vacuna tiene un costo, me pareció cariño, a lo mejor si tienen seguro se las cubren. Siguió reatando y aconsejando a sus seguidores. Lo que Adam no esperó es que tuviera efectos secundarios en ella, pues se considera una mujer fuerte, algo que no dudamos, recordemos que superó el cáncer y luego una fuerte influencia que la puso al borde de la muerte. Aunque dicen que tiene efectos secundarios, no pensaba que me iba a dar ninguno, pero tengo estalo frío, dolor en el cuerpo, como fiebrecita y decidí venir a recostarme un ratito. Es como un malestar, como si le fuera a dar a uno catarro, con el cuerpo cortado, lo que quiero es estar toda acurrucadita y tranquila, terminó diciendo con la promesa que se dobliría, y la esperanza de que despertaría ella sintiéndose mejor. Así que si este miércoles no la ves en hoy día, ya lo sabes, sigue con los efectos de la vacuna contra la telebrina. ¿Qué es la culebrilla? La culebrilla Orpes Foster es una erupción de sal pulido o ampollas en la piel. Es causada por el virus de la varicela, de hecho el mismo que causa. Después de tener varicela, el virus permanece en el cuerpo. Puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que envejece el virus puede reaparecer como culebrilla. No te pierdas estas otras historias. Adamari López saca la rabia boxeando. Adamari López decidió comenzar sus 51 años sola. Adamari López en exclusiva. La verdad de cómo bajó 20 libras en su relación con Tony Costa. Pimaca. Temas relacionados. Temas relacionados. Adamari López. La verdad de cómo bajó 90 minutos losoker Designs 16. ¡Gracias!